No me quiero bañar, no me quiero bañar A ti cochi no me voy a quedar No me gusta el champú, no me gusta el jabón A ti cochi no me siento muy bien Bienvenido, que paso, que le doy, que va a querer, que va a llevar Para eso estoy, para servirle We're talking Teletubbies Tinky Winky Dipsy And motherfuckin' Putt y 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 oiga perdone oiga usted no se puede maquillar aquí en si sólo me he puesto un poco de corrector y y y y y y y y